Se ve como entra la luz Y fijaos, si que se nota Como entra cierta luz por la puerta Es que esos detalles En Rail Engine 5 con lo del Lumen Y el Nanite, claro, tendría que cambiarme Alguna pared de estas a ventana o algo así Mira como mola Aquí el amanecer, por cierto, ahí está la luz Voy hacia la luz, eso es luz Y aquí tengo metal y todo, pero bueno Hola muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro video del Ark En el que en el video anterior Bueno ya empezamos, teníamos una casita, subimos un poquito Level, teníamos una mascota, que es esa luz Teníamos una mascota, un dodito Que murió asesinado por un raptor, pero bueno En ese servidor la verdad es que daba bastantes problemas Porque ponía que siempre estaba lleno y se craseaba bastante La verdad es que el otro día en directo Intenté entrar y no lo conseguía, vale, esta luz que veía Era simplemente el sol, vale, creía que había algo Por aquí, molón, vamos a hacernos una casa por aquí Porque como digo, he cambiado de servidor Porque el anterior Era injugable, porque, ah, espérate que está Igual esto una peligrosa, y me he Buscado un servidor también, PV, también con Bastante gente, y así que nada, ahora Avanzaré un poquito de level, empezaré a hacerme una casita Y cuando ya más o menos haya avanzado a como estaba En el vídeo anterior, pues ya Continuaré el vídeo, así que ahora nos vemos Chicos, por cierto, ya sabéis que yo lo juego a 4K Con todo al máximo, con lo cual Si queréis ver el vídeo en su máximo esplendor Pues en Youtube 4K se ve brutalísimo Ya está, ya me cargan Los mosquitos insectos estos gigantes, vale Esto es buena zona porque por aquí hay metal Mira que zona más buena, que zona más bonita Para hacerse aquí una casita, por cierto, tengo metal por ahí Bajo justo al lado, y por ahí bajando Por ahí tengo todavía más metal, y creo que Un río al que voy a tener que ir dentro de nada Para llenarme la cantimplora Porque aquí la verdad es que para conseguir agua Voy a tener que hacer viajecitos No, aquí tengo raptorcillos de esos, ¿no es un Antilofosaurio? Ah, por cierto Ah, no, 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 esto me vendría muy bien Para la piel, ah, no, esto es un Un pachicefalosaurus Pero bueno, ahora voy a por la bebida Que estoy ya muriéndome de sede Ey, este Mira el árbol, el árbol del Edén Como mola, eso no tiene frutas Molaría Ah, vale, no tengo tan lejos el agua La tengo ahí abajo Eh, un dodo Vale, vale, vale Pues mira, ahora luego me cargaré a unos cuantos dinosaurios de estos Algún herbívoro que vea por aquí Para conseguir la piel y hacerme la cama Que todavía no tengo cama Ahora si muero tendré que volver a encontrarme Mi casa Eh, hay un montón de fauna por aquí Y un montón de gritos, vale Al pachi Hostia, están todos los cargándose al pachi Bueno, yo he venido a beber, ¿no? Venga pues Por cierto, esto se ve todo como muy verde, ¿no? Parece que está en Matrix aquí Vale, este se alimenta Me dijiste que este como mascota mola Flor rara para alimentarlo Vale, flor rara no tengo por aquí Ey, mira que pequeñito Hostia, es que Hay un montonazo de raptors tesos Ah, no Madre mía, lo que mola es que esto está todo llenísimo de dinos ¡Oh! Un carnotauro Esto está lleno de fauna A ver, ven por aquí Ataca uno de estos así como sin querer Y así me dejas en paz Vale, la cosa está complicada Vale, más raptors Venga, buenísimo Y espérate que ya me estoy muriendo de ese Vale, estrategia Para poder llegar a mi casa e ir construyendo por ahí arriba Sin morirme de ese Ni tener que bajar al río Que ya he visto que está complicado Vamos a ver si matamos por aquí algún animalillo Sacamos piel Nos hacemos un par de cantimplorillas Y con eso aguantaremos un poquito más Guau, que por cierto Mira cómo se ve esta parte de aquí Con el dinosaurio por el fondo Esto parece lo del tráiler del No Man's Sky Al principio ahí Que te sacaban el tráiler ese súper falso Que era todo ahí súper Escriptado Vale, esto me lo cargo Este así pequeñito Y además que no se saben La verdad que no se saben girar demasiado bien Vale, con esto ya me puedo hacer Unas cantimploras Esto no sería un animal No, no era un animal del de la casa de ahí Vale, ya he desbloqueado Las cosas de madera Perfecto, chaval Pero en fin, la casa ya nos la podemos hacer de madera Vale, ya tenemos todas las estructuras de madera Bueno, lo del suporte y todo esto también Ya puestos Pues mira, podemos ir ahora Con un montón de madera Y así ya la casa nos la hacemos de madera Y ya no es de paja Que realmente da igual Porque como digo Esto es PvE Y no me van a raidear ni nada Pero por lo menos ya para tener una casa Que se vea guay Guay Es que esto de aquí Es que le digo Si estáis viendo el vídeo a 4K Esta parte de aquí O sea, no os imagináis Cómo se ve Que aunque vuestra pantalla Sea 1080p Si lo podéis poner a 4K Está bien Porque aunque no lo veáis realmente a 4K Ah, sí que notaréis Que la compresión de vídeo es mejor Y se ve todo mucho más detallado Sobre todo cuando hay mucha vegetación Y movimiento rápido Que eso en YouTube hace que a veces Se vea un poquito borroso Si lo ponéis a 4K Aunque sea 1080p vuestro monitor Notaréis la diferencia Un doble Un dilophosaurio O sea, va Mira con la lanza Aniquilado en momentos Aniquilado en momentos Vale Ya estoy preparado para la supervivencia En la jungla Y además ya tengo para hacerme el saco Ya sé que lo repetiré mil veces A lo largo de esta serie Cómo se ve Sobre todo en ciertas zonas Donde está bien iluminado Y tal Y hay juegos de luz Y sombras Y la luz como entra por aquí Y tal Por cierto ¿Dónde está mi casa? Para allá arriba ¿Cristal? Ya Esta zona es buena Ah, vale Si no tengo el pico de hierro O algo así No me da el cristal ¿No? Porque no me ha dado nada de cristal Vale Esto si no es con el pico que toca Igual que el metal de aquí Supongo que Esto no lo podré sacar así Ah, sí Sí que me está dando metal Uh, vale 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 Lo que pasa es que no tengo desbloqueada Ninguna cosa de metal Ey ¿Y esta piedra de aquí? ¿Esta construcción? Eh, eh Un cofre Ah, la nota del explorador Claro, es que realmente hay una historia por aquí Que eso ahora no me voy a centrar Porque ya vi una carta del tío este Que no le hice mucho caso A ver También se pueden hacer marcas, ¿no? Para encontrar mi casa Tengo que hacer una marca en el mapa Para saber dónde está mi casa Ah, está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Oh Señor Deje de susurrarme al oído cosas bonitas Vale, aquí estamos, chaval Vamos a hacernos la cama, por cierto Fibra Ah, me faltan tres de piel Ah, un dodo, bebé Me va a dar mucha pena Vale, tenemos la fibra y todo Vale, ya podemos Ah, una cama, por fin Vale, la cama nos la hacemos aquí Ah, ahora dormimos Acostarse en cama sencilla Vale Y ahora ya si morimos Ya respawneamos aquí, ¿no? Directamente ¿Ves? Vale, esto de aquí vamos a tener que tirarlo Y hacerlo ya todo de madera Vale, pues mira, ya está Ya empezamos aquí con las cositas de madera Pues ya vamos más o menos como íbamos en el vídeo anterior Además exactamente igual Que tenemos unos foundations Y ahora no tenemos mascota Pero en el vídeo anterior acabamos Que tampoco teníamos mascota Porque nos la mató ahí un raptorcillo Que se nos coló ahí por nuestra casa La verdad es que tengo una casa aquí En la pradera Parece la casa de Heidi Con unas vistas impresionantes Todo bosque Todo esto es tuyo, Simba Este da Kitina Aunque yo no he desbloqueado todavía las armaduras de Kitina Toma ya, chaval Menudo headshot impresionante ¿Qué pasa, señora Tartel? ¿Esto como para llevar trastos funciona? ¿Esto que haría falta para domesticarlo? Hay algunos que te acercas Y sí que te dice lo que necesitan Por cierto, el level Sobre todo voy al principio Voy a ponerme levels en peso Para poder cargar más cosas Por cierto, tenía bastantes levels aquí De subirme Y energía Espérate, que tenía un montón de cosas aquí por desbloquear Vale, vale, vale Con lo cual, ¿qué puedo hacer ya? ¿Qué puedo hacer ya? Oh, la ropa de cuero Esto estaría guay Ah, el almacenamiento grande Eso está muy guay Mira, yo puedo hacerme la balsa de madera La puerta grande Esto para hacerte ahí Las casas para dinosaurios gigantes Ah, y luego por aquí ya vienen las cosas de metal Pues mira, las cosas de metal Dentro de nada las voy a conseguir Bueno, pues espérate Ya hemos avanzado bastante más Que en el vídeo anterior Y en bastante menos tiempo También es verdad que en este servidor Creo que se farmea un poquito más rápido Vale, bueno Me la haré más grande Pero de momento voy a hacerme ya también unas paredes y tal En la caja, por cierto Puedo guardar la piedra Que ahora mismo la piedra no me hace falta Y hace un montonazo de peso Sí que se pierde rápido el agua de las Estas, ¿eh? El agua de las cantimploras Se pierde rapidísimo Menos mal que me he hecho como 6 cantimploras Lo que es que, claro, van perdiendo todas a la vez Vamos a ver si para hoy nos hacemos rápidamente Aquí ahora unas paredes Nos dejamos ya la casita más o menos Ah, mira, que le estoy dando puñetazos Espérate A ver, nos hacemos la puerta de madera Y unas cuantas paredes de estas Vamos a hacernos bastantes paredes Bastantes paredes Y algún techito también estaría bien Aunque el techito ahora realmente no es imprescindible Mira, la puerta ahí Hacia la zona donde amanece Que eso queda guay Pongo ventanas Ventanas no Que no quiero que la gente me mire Oye, pues en un momentito, chaval Ya estamos aquí Oh, como una casa inmersionante Oh Tendría que ponerme aquí una rampita Sí, tengo que ponerme aquí una rampita Sí, porque si no, no entro Vale, tengo que hacerme una rampita Pequeños errores de cálculo Ay, no he desbloqueado la rampita Espérate No es una rampa Es un techo Pero me puede servir, ¿no? Falta madera Es que este árbol de aquí no lo quiero romper Porque parece el árbol aquí del paraíso Seguro que me da la fruta prohibida Es decir, el amor de ella Vamos a ver si el pedazo de techo que me he hecho Claro, ahí tendría que hacer la rampita Que además hay una que es pequeñita Del ancho de la puerta Toma, level ¿Qué pasa, tortuguita? ¿Aquí me dejará? Oh, sí que me deja Pues tarara, pues queda bien Sí queda bien, queda bien, oye ¿Qué es un techo? No pasa nada Queda bien Perfecto Perfectísimo, chaval Esta tortuguita creo que cree ser mi mascota Está paseando Eh, va tumbando la hierba y todo ¿Qué dices? Va pasando todo el rato por aquí en plan de A ver si me ves y te gusto La forja, chaval Vale, ya tengo la forja La herrería El pico de metal El hacha de metal Vale, vale Y la lanza y eso todavía no Vale, pero mira Ya voy desbloqueando cositas buenas Que con esto ya nos podemos hacer cosas Y ya Ir a Además tengo metal aquí cerca Ir a explorar las montañas estas más peligrosas A ver si llego a la zona de la nieve Aunque para eso tendré que hacer ropa ¿No? Para la zona de la nieve Para no morirme de frío y tal Por cierto, vamos a craftearnos aquí Unas cositas ahora mientras Vale, creo que con esto ya acabamos Las paredes de casa Sí Acabamos ya las paredes de casa Bueno, puedo hacer un pisito para arriba Porque esto sinceramente se me va a quedar pequeño Pero en vez de hacerme una casa ahí súper grande Lo que puedo hacerme es Otro piso arriba Para más estaciones de trabajo Y cosas de esas Ah, si puedo hacer escalera molona Ah, ostras Y de caracol Vale, esto realmente me quitaría mucho espacio Venga pues, chaval Queda bonito Pues yo me la hago Eh, mola mucho Lo malo es que ahora a lo mejor aquí dentro Antes fui que podía haber puesto algo Bueno, ahí a lo mejor la caja sí que la puedo dejar ahí Bueno, es igual Me lo hago esto que queda ahí molón Ahora nos hacemos aquí esto Además me lo puedo hacer que sea más ancho ¿No? Que sobresalga un poquito para afuera Vamos a ponernos ahora aquí unos Unos techos tengo que hacerme Ay, 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 ay Claro, entonces ¿Y esto no lo puedo cambiar ahora? No, tendría que destruir Bueno Mira, lo de molo Vale, y ahora aquí sí que lo puedo cambiar Y hacer escaleras Unas escaleras así Así que giren Queda un poco raro Queda un poco raro Pero me gusta Es como para entrar de lado Pero se ve guay Se ve guay Vale, vamos a hacernos ahora Un montón de suelos Eh, por cierto Ah, la selda, la selda, la selda Vale, espérate Que tengo que tomarme más de estos Que se me están acabando ya también Vale, voy a tener que hacer dentro de poco Otro viaje Y subí otro level, chaval A ver, nos ponemos más Más peso Y ahora hemos desbloqueado Cuadro Flecha tranquila Ah, las flechas tranquilizantes Tijeras Antorcha de pared ¿Para la forja hace falta metal? Piedra, silex Piel Ah, vale Piedra la tengo en casa Sile tal Vale, me faltaría piel Vale, aquí mira Vamos a ir haciéndonos ahora aquí El suelito de este molo A ver, ¿y qué posibilidades hay? Claro, con el agujero Por si quieres poner ahí Lo de la escalera esta Una puerta Vale, pues así Oh, ya está Bueno, aquí tendré que poner más paredes A ver, tengo que extenderlo un poquito Por cierto A este me lo cargo ¿No? Si me subo encima ¿Y esto me dará mucha Mucha piel o qué? ¿Ahora qué? No puedes hacerme nada Ah Que sí que puede Que sí que puede Menos mal, chaval Batalla muerte a cuchillo Uf Vale, con esto sacamos un montonazo de piel Y así nos podemos hacer ya lo de la forja Uf Para habernos matado, chaval Por cierto Voy a tener que bajar ahora luego al río A pillar más agua Uf A ver, un momento Ah, mira como mola la iluminación Aquí como se hace Además si abro la puerta Se Se ve como entra la luz Guay, fijaos Sí que se nota Como entra cierta luz por la puerta Es que esos detalles Claro, en el Rail Engine 5 Con lo del Lumen y el Nanite Claro, tendría que cambiarme alguna pared de estas A ventana o algo así Porque si no aquí abajo se queda Se queda oscurísimo Pero la iluminación es que es una pasada La iluminación es una pasada Mira, fabricamos uno de estos Un armariato Ay, me falta madera para el armario ese Ah, me falta piedra Ah, piedra sílex Eso tengo aquí Vale, ahora sí que puedo hacer esto Nos ponemos en el horno aquí arriba Supongo que se alimentará con madera Ay, acabo de subir un level Bueno, el horno lo dejo aquí abajo de momento Tampoco aquí abajo todavía tengo hueco Hornos y producción a lo mejor aquí abajo y arriba A ver Ahí me deja Ahí metido en la nada Ahí no lo voy a poner ahora Pero bueno Claro, y aquí le metes madera para que tenga fuel Y, eh, tengo hierro Tengo hierro Oh, y claro Y con esto hago ya metal Ah, chaval Pues mira Para el siguiente vídeo Ya empezaremos a hacernos ahí Cosas de metal buenas Por cierto Pues subo un level en peso Trampa sonora Eh, paracaídas Trofeo Montura de pulmonoscorp Pulmonoscorpio Nos hacemos un paracaídas Por si subimos ahí al pico más alto Bueno, eso de momento no Fecha tan alquitante ya la tengo Vale, de momento no me voy a desbloquear nada más Las sillas y eso de decoración no me hace falta Caña de pescado Antídoto menor Ay, no me puedo hacer ahora Ah, tanque de agua Que se hace con cemento y piedra El cemento con qué se hace El cemento se hacía con esto Ah, cemento lo tengo Lo tengo desbloqueado ya Se fabrica en el mortero Amigo Vale, pues bueno De momento vamos a dejar el vídeo por aquí Para el siguiente vídeo Amarelo del mortero Empezaré a hacer cemento Nos vamos haciendo ya ciertas cosas Ya algunas herramientas de metal Desbloqueamos más cosillas Nos ampliamos la casa Y la verdad es que esto va pillando forma Tenemos una casa que mola un montonazo Por cierto, tengo que Bueno, ahora de agua estoy bien Pero tengo que Bueno, tengo que comer Tengo aquí bastante comida de esta Así que nada En el siguiente vídeo ya lanzaremos bastante más Si os ha gustado y queréis más Dale a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Por aquí tendréis algún vídeo recomendado Que seguro que os encanta Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah